Un saludo muy especial para todos los seguidores y lectores de Kineke.com que se conectan con nosotros en una nueva entrevista hoy conversando con Natalia Barón quien es la CEO de Dinero Consciente, un espacio para entender mejor nuestra relación con el dinero y también para tener finanzas personales más conscientes. Bienvenida Natalia a Kineke.com y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hola Ana, es un gusto saludarte a ti, a todos los lectores y seguidores de Kineke. De verdad que para mí es un privilegio poder estar hoy con ustedes. Como Ana les contaba, mi nombre es Natalia Barón, llevo más de 17 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con el tema de prosperidad económica, decisiones que tomamos con nuestro dinero y justamente hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia con las tasas de interés, vamos a hablar de cuál es esa conciencia en cada una de las decisiones de crédito que cada uno de nosotros está tomando para que hoy todos los seguidores de Kineke puedan llevarse más claridad y saber que están tomando decisiones acertadas porque lo están haciendo de una manera consciente. Todo lo que voy a hablar hoy es algo que he verificado en mi propio proceso personal y en el de acompañar a miles de personas en este camino, justamente en un propósito de crear prosperidad económica. Bueno Natalia, después de esta presentación pongámonos en contexto. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con las tasas de interés y cómo afecta o beneficia el bolsillo de los colombianos? Bueno Ana, lo que está pasando en este momento con las tasas de interés es que el año pasado en Colombia llegamos a un momento histórico en términos de incremento de las tasas de interés que hizo que el tema, digamos, de conciencia de las personas en lo que pagaban con sus créditos se expandiera porque empezamos a ver niveles muy altos que nunca antes habíamos visto. ¿Qué hicieron? Que obviamente las personas o empezaran a pagar por una deuda más cara o tuvieran tal vez algunas condiciones de crédito previo preaprobado y en el momento de usar ese crédito las condiciones hubieran cambiado o incluso que eso cambiara completamente proyecciones o planes financieros que tenían por ese impacto del sistema. Hoy que ha pasado un año después de eso, un poquito más de un año, lo que estamos notando es que el Banco de la República ha venido bajando sus tasas, por ende los bancos lo han venido haciendo y eso definitivamente significa algo positivo para quienes generaron un endeudamiento el año pasado y hoy pueden entrar en un proceso de negociación con el sistema, con otros bancos para mejorar las condiciones de crédito, pero aún con esta reducción hoy seguimos estando en un nivel de costo financiero por nuestro endeudamiento muy alto que pone a las personas, este es como un llamado súper consciente a reconocer desde dónde estamos tomando decisiones para nuestro endeudamiento y cuánto nos están costando esas decisiones. En mi experiencia acompañando en el tema de prosperidad económica desde hace muchos años a las personas veo que hoy uno de los rubros que más se lleva la tajada principal de los ingresos de las familias en Colombia tiene que ver con el tema del endeudamiento y lo que las personas no han entendido es que el dinero que los bancos ponen en un producto de consumo como una tarjeta de crédito, crédito rotativo o crédito de consumo no es la caja menor de las familias en Colombia, es decir, no puedo cubrir los gastos que mi estilo de vida no puede pagar con deuda porque luego esos intereses que esa deuda representan se devuelven en contra de mí en el tiempo cuando acumulo deuda, por esa razón ser súper conscientes de las decisiones que tomamos frente al dinero se vuelve muy pertinente en este momento más que nunca. Por otro lado, ¿cuáles son las principales oportunidades que ofrece la reducción de tasas de interés para las familias colombianas en este momento? Cuando tú me hablas de las oportunidades de la reducción de tasa, lo que definitivamente primero debe hacer alguien es sentarse en conciencia de sus números y reconocer cuál es el valor total del endeudamiento que tiene hoy y para eso hay que sentarse, escribir todas las deudas con bancos, con personas naturales, con cooperativas, es decir, todo lo que tenga una persona en deuda, reconocer cuánto está pagando hoy en intereses, cuál es el costo financiero que esa deuda le está representando para poder definir una estrategia de pago de deudas y esa estrategia de pago de deudas desde la metodología avalada internacionalmente como la más eficiente para este propósito, lo que sugiere es que yo organice mis deudas de la de menor saldo a la de mayor saldo y de la tasa de interés más cara a la más barata. Para definir en esta estrategia de pago de deudas cuál es la primera en la que yo tendría que poner mi enfoque y cuando una persona hace este ejercicio de conciencia de dónde está hoy con respecto a la deuda, puede tomar decisiones, por ejemplo, entrar a buscar mejores oportunidades de tasa de interés, por ejemplo, vendiendo la cartera a otro banco, estrategia que sólo funciona si la tarjeta de crédito que me es comprada yo la cancelo por completo para no volverla a utilizar y también sólo funciona si mientras que una persona está viviendo esta estrategia de pago de deudas, hace un cambio profundo de mentalidad acerca del patrón que ha llevado a esta persona a habitar hoy en el patrón de la deuda. Entonces, esta posibilidad de conversación con el banco abre una oportunidad que es mejorar mis condiciones de crédito siempre y cuando yo esté consciente de lo que me llevó a ese resultado para no seguir tomando las mismas decisiones que luego sigan ampliando la deuda y agrandando pues el problema económico que alguien puede tener en este punto. Natalia, desde su perspectiva, ¿qué estrategias deben seguir las pequeñas y las medianas empresas para beneficiarse de este entorno económico? Me encanta cuando me preguntas qué debe hacer una pequeña y mediana empresa para como aprovechar este momento porque yo creo en mi experiencia acompañando tantas personas en este aprendizaje que también ha sido el mío, que nuestra forma de pensar se orientó completamente a la deuda como el único camino para conseguir recursos, como resolver un problema económico, acceder a dinero, pero en este momento, en esta era en la que estamos sentados todos nosotros, todos los lectores y oyentes de esta comunidad que tiene que ver con la era de la información, la era digital, hoy tenemos un montón de oportunidades, tal vez nunca habíamos tenido antes esta posibilidad que hoy tenemos en la historia de la humanidad de crear más dinero y voy a hablar específicamente que si una persona o un empresario o un dueño de negocio tiene un reto hoy de caja, la pregunta es ¿cómo puedo crear más dinero? y voy a hablar específicamente de las oportunidades de monetizar sin que la deuda sea una opción y ahí es donde yo digamos que quiero hacer esta invitación súper consciente a pensar si yo tengo un nivel de endeudamiento en el que he apalancado mi negocio, digamos que es algo que puede darse por inicio de capital, por arranque del negocio, pero en el momento en el que yo tengo un negocio rodando, la pregunta que yo debo hacerme es ¿cómo puedo elevar los números en términos de ventas y nivel de impacto del servicio o de el producto que yo ofrezco para poder facturar más en una conciencia de estrategias para crear más dinero? Gran parte de nuestra mentalidad ha sido programada para la deuda como única opción, pero ¿qué pasaría si crear más dinero fuera nuestra única opción? que realmente podríamos resolver un problema económico sin pensar en quedar debiendo el dinero para luego tener que pagarlo, por esa razón hoy este es un llamado súper concreto a los dueños de negocio emprendedores a retar sus modelos de negocio, a reconocer de qué manera pueden elevar su nivel de facturación para que crear dinero sea la primera opción ante un reto económico y cuando me preguntas específicamente por estrategias que en lo concreto una empresa, un dueño de negocio digamos que pueda llevar a cabo con este con este propósito, yo te hablo de cosas como por ejemplo, primero generar recompra en clientes que ya tienen mi producto o servicio porque es siete veces más caro salir a buscar un cliente nuevo, segundo prevender mi producto de manera que yo pueda generar un anticipo del pago de mi producto para poder apalancar justamente o el proceso de producción o los gastos previos que hay al momento de la entrega de producto, en ese mismo sentido pensar cómo puedo, voy a llamarlo cómo engordar mi oferta, cómo elevar mi oferta, cómo transformar lo que yo hago en algo más grande para que las personas generen del otro lado una percepción de valor más grande y yo pueda incrementar el precio que cobro por lo que hago y en la medida en la que yo voy todos los días en mi negocio mejorando mi oferta, cómo incrementando el valor que agrego en la oferta, pues eso siempre trae una consecuencia en los números cuando la persona que está detrás de esta idea creativa del negocio está en una conversación de expansión y de posibilidades. Natalia, usted también ha mencionado la importancia de la educación financiera. ¿Qué pasos concretos deberían tomar las personas para mejorar su relación con el dinero y no sobreendeudarse? Tanta que me preguntes por la importancia de la educación financiera porque creo completamente que lo que la mente de una persona tiene en su relación con el dinero, las limitaciones ahí las lleva completamente a su negocio. Educarse financieramente está asociado a adquirir herramientas de transformación mental, herramientas de administración del dinero, herramientas de toma de decisiones frente al dinero del negocio que no se vuelven opcionales sino al contrario mandatorias en una persona. Educarse financieramente está relacionado a entrar en conciencia de una conversación con el dinero en la que yo entienda si mi mente frente al dinero está en expansión o en contracción, en la que yo entienda si sé exactamente cómo manejar el dinero que estoy recibiendo en mi negocio, en el que yo sepa que cada vez que tomo una decisión frente al dinero en el negocio yo estoy expandiendo las oportunidades del negocio porque todo lo que yo crea limitante o expansivo frente al dinero yo lo llevo a mi negocio. Creo que estamos en un momento de la humanidad donde hay tantas oportunidades delante de nosotros en la era digital con todas estas herramientas tecnológicas, con toda la posibilidad de poder acceder a todas estas herramientas de inteligencia artificial, plataformas, software, soluciones tecnológicas que son una palanca, es decir, son un punto de apoyo para crecer los negocios solamente si la mente creativa que está detrás del negocio está conectada con esa información. Si a eso yo le sumo una conciencia acerca de cada una de las decisiones que yo tomo frente al dinero, la posibilidad de prosperar en ese negocio crecen. Por esa razón, educarnos en lo que tiene que ver con esto no es opcional, es mandatorio. Yo estudio economía de profesión y todo lo que yo hoy hago en el tema de prosperidad económica no lo aprendí del mundo académico, lo aprendí de una secuencia de entrenamientos, información, herramientas adquiridas posteriormente al mundo académico y han sido determinantes para la creación de una experiencia de libertad. Por eso creo que todas las personas que están hoy conectadas en esta entrevista que definitivamente quieren dar un paso adelante que signifique progreso económico en una era donde hay tantas oportunidades, deben entrar en una conversación con el dinero súper clara, aprender estas herramientas para poder justamente crear una experiencia de prosperidad. En su experiencia como coach financiera, ¿cuáles son los errores más comunes, más frecuentes que cometen las personas al considerar adquirir deudas en un contexto de bajas tasas de interés? Pues mira, esta pregunta me parece muy interesante porque los errores más comunes que las personas cometen justamente están asociados a cuando la tasa de interés es baja, entonces digo como ay no cuesta tanto este crédito y lo que las personas no hacen es entender el impacto que una tasa de interés en el tiempo tiene cuando tú llevas endeudado 5 años, 10 años, 15 años, fácilmente podríamos decir que en Colombia un valor promedio de deuda pueden ser 100 millones de pesos y si esos 100 millones son a una tasa de interés del 2% podría yo decir que una persona paga más de 24 millones de pesos en intereses y si eso pasa multiplicado por 2 o por 3 años pueden ser otros 100 millones de pesos en intereses, hablando específicamente de lo que cuesta sostener deudas sobre todo de consumo, porque la mayoría de las personas no adquieren deudas con el propósito de comprar activos productivos que renten o generen dinero, porque la conversación de inversiones todavía es muy incipiente digamos en el entorno masivo, la mayoría de las personas adquieren deudas con un propósito de consumo, cuando yo digo quiero comprar esto para mi casa o esto para mi estilo de vida y ese dinero es un dinero que en sí mismo no está ni generando más dinero ni tampoco generando un incremento de patrimonio, sino lo que está haciendo es cubriendo un gasto de estilo de vida, por esa razón la conciencia que alguien debe tener cada vez que toma una decisión frente al dinero, incluso la deuda, es entender lo que en el tiempo esa deuda va a significar para poder reconocer realmente ese gasto, si es un gasto prioritario para poder reconocer realmente si vale la pena hacerlo con deuda o si lo que yo debería hacer primero es planificar el dinero es decir, ahorrarlo y tenerlo disponible, luego acceder a eso que quiero comprar sin tener que pagar el sobrecosto de la tasa de interés lo que normalmente pasa es que las personas se endeudan por acá, luego por acá, luego por acá y cuando van a mirar han generado un monto súper grande en deuda que genera millones de pesos en intereses y hay personas que me dicen como mira, si yo tengo una deuda con libranza, por ejemplo, que es súper barata claro, puede ser la tasa de interés más bajita con un débito a tu nómina pero mira los plazos, normalmente son plazos más largos y eso hace que en el tiempo una persona permanezca en la deuda año tras año tras año y lo que a mí me impacta, así como tú lo mencionas, soy experto haciendo coaching de prosperidad y acompañando a las personas en esta comprensión es que las personas normalmente no suman los totales, es como que se acostumbran al pago mínimo, al pago mínimo y hacen de su pago mínimo de deuda algo tan habitual como pagar un servicio público o pagar la pensión del colegio de los niños o el mercado y se acostumbran a pagar, a pagar, a pagar porque en la mente ni siquiera está concebida la idea de que una persona pueda vivir libre de deuda y más bien en excedentes, porque mucha de nuestra programación ha sido asociado a la deuda como única opción y este es un llamado absolutamente claro y contundente a cambiar esta forma de pensar para poder crear una vida donde tenemos prosperidad por esa razón cuando alguien tiene deudas debe revisar cuánto debe a quién le debe cuánto pagan tasa de interés, cuál es el plazo y si yo puedo proyectar el valor futuro de la tasa de interés en todo el tiempo que este crédito me va a significar en pagos mensuales yo voy a poder entender cuánto me cuesta ese dinero que estoy usando hoy y yo veo personas tomar una tarjeta de crédito y en la primera semana llenar el cupo sin conciencia del incremento que eso va a significar en el valor que utilizaron y típicamente en gastos de cortísimo plazo como, no sé, un paseo de fin de semana o hacer mercado o comprar ropa cosas que son como de un beneficio inmediato y luego terminan pagándolo en un montón de tiempo por eso ese es un llamado a tomar las decisiones frente al dinero de una forma mucho más consciente entendiendo el impacto que en el mediano y largo plazo esa decisión frente al dinero tiene Asimismo me gustaría preguntarle ¿cómo pueden las familias equilibrar esa tentación de endeudarse con el deseo de ahorrar o invertir en este clima económico de bajas tasas de interés? Me encanta cuando tú hablas de equilibrar o de lograr o pensar en un balance en este proceso porque cuando una persona realmente está haciendo un ejercicio ordenado y consciente frente al dinero toma su ingreso y lo divide en tres partes el fondo de ahorro que es ese dinero que yo pongo en la planeación de mi crecimiento económico activos productivos, patrimonio, todo eso que signifique progreso hacia el futuro y ahí digamos que en ese proceso una persona año tras año está incrementando su patrimonio en ese mismo proceso hay un fondo digamos que hace parte de mi planeación de pagos futuros que yo debo hacer de impuestos, seguros, matrículas para saber que cuando ese pago debe ejecutarse yo tenga el dinero organizado para eso un segundo grupo de gastos que se refiere a todo el tema de estilo de vida y toda esta digamos conciencia de todo lo que cuesta el día a día y una parte que se refiere al bienestar que el dinero tiene para proveernos el disfrute y esas otras decisiones que tomamos de bienestar que también es muy importante en este balance entonces cuando una persona está buscando hacer muy bien el ejercicio del dinero el dinero debe alcanzarle para todo en estos tres sentidos lo que significa plan de futuro, lo que significa estilo de vida y lo que significa disfrute del dinero y eso va a pasar cuando una persona antes de gastarse el dinero es decir antes de que le llegue el sueldo, el ingreso o lo que gana pueda planear cómo se lo va a gastar entonces ahí es donde tiene sentido tener una herramienta donde yo organizo el dinero antes que me llegue para que cuando me llegue yo ya sepa exactamente a dónde lo voy a enviar y todas esas decisiones que yo tome las tome desde la conciencia no desde el impulso emocional por una verdad que yo he verificado en este proceso y es que en el desorden es muy difícil que alguien pueda progresar en lo económico en general en su vida pero aquí estamos hablando digamos específicamente de lo económico por esa razón siempre esta invitación cuando se trata de hábitos adecuados en el manejo del dinero es ordenar, planear y anticiparse para que las decisiones que una persona tome las tome en muchísima conciencia Natalia, en caso de tener deudas en otra moneda como el dólar ¿cuál sería su recomendación en este momento? pues esa divisa ha estado variando mucho en parte también por las elecciones presidenciales que se avecinan me encanta cuando me hablas del tema del dólar porque realmente si nosotros lo miramos históricamente en los últimos 10 años el valor digamos o la depreciación de nuestra moneda frente al dólar ha sido del 100% y eso hace que pensar en la posibilidad de que una parte de nuestro patrimonio esté representado en dólares se vuelve muy relevante pero no hablo de endeudamiento hablo de dinero disponible, fondos de inversión, liquidez porque efectivamente el peor de los escenarios sería tener un endeudamiento en dólares y generar ingresos en pesos porque lo que termina pasando es que esta moneda cada vez vale menos y entonces mi endeudamiento se vuelve cada vez más difícil de pagar y este cambio de perspectiva está asociado a cubrirnos voy a hablar de nuestro plan de futuro como esas decisiones que estamos tomando para el retiro para el plan de futuro para la educación de nuestros hijos cuando sean grandes o todo lo que significa nuestra planeación personal en 10 años adelante tomarla haciendo una combinación que una parte de nuestro patrimonio esté representado en pesos colombianos que igual es el país donde vivimos, la moneda que tenemos pero otra parte de nuestro patrimonio esté representado en dólares y eso hace que estemos cubiertos de alguna manera en este tema digamos de la pérdida de valor de nuestra moneda porque al final el dólar sigue siendo la moneda referente en el mundo y desde ahí si una parte de nuestro patrimonio está representada en dólares eso digamos nos da un poco de tranquilidad hacia el futuro porque sabemos que ese valor en ese dinero representado en esa moneda no está perdiendo valor en sí mismo en el tiempo hoy por ejemplo es real que con toda esta posibilidad de globalización después de la pandemia y todas las oportunidades que se han abierto es mucho más fácil acceder a una cuenta en dólares estando en Colombia ni siquiera necesitas tener visa tener fondos de inversión en dólares pero todo eso para que se vuelva real y una persona no caiga en una estafa por ejemplo debe ser asesorado de personas profesionales que acompañen ese proceso para que alguien pueda decir bueno yo puedo ahorrar 50 dólares al mes o 100 dólares al mes o 150 dólares al mes y voy a empezar a crear un fondo del futuro en una moneda más fuerte que genere una protección de un patrimonio de una familia para no depender solamente de una economía y en ese mismo sentido definitivamente mi recomendación de endeudamiento en dólares solo tendría sentido si yo genero ingresos en dólares de otra manera sabré que siempre la deuda no solo me costará la tasa de interés de esa deuda sino además el valor de la depreciación de la moneda cuando yo esté generando dinero en pesos por eso cada decisión que tomamos en dólares también debe estar acompañada de un momento mental en el que tú estés listo para expandirte y también de una conversación digamos de poder soportar ese momento en dólares porque todo lo que tú decides hacer fuera del país pues obviamente es más grande entonces ahí es donde me encanta como siempre invitar a las personas a un cambio de mentalidad que nos ponga en una conversación de expansión para que el tema de dólares quepa en nuestra cabeza y desde ahí podamos hacerlo real porque es absolutamente vial Natalia, la consolidación de deudas es una opción que ha sido mencionada por dinero consciente ¿en qué casos usted recomienda esta estrategia? ¿y qué consideraciones deben tener en cuenta las personas a la hora de hacerlo? Efectivamente cuando nosotros hablamos de la conciliación de deudas como una opción para las personas que están viviendo hoy el patrón de la deuda esto está relacionado con algo y es si yo tengo, voy a poner el ejemplo 10 deudas en diferentes bancos con diferentes acreedores a mí me llegan 10 extractos con diferentes fechas con diferentes tasas de interés pero yo tengo hoy una posibilidad de acceder al sistema y consolidar mi deuda lo que estamos buscando que una persona haga también incluso en su mente es simplificar paso de 10 extractos a 1 por ejemplo paso de un montón de diferentes tasas de interés a una sola negociación normalmente cuando yo vendo la cartera a otro banco encuentro mejores condiciones de tasa paso de pagar muchas cuotas durante muchos meses durante muchos días del mes a pagar una sola cuota y si una persona decide entrar en esta conciencia de una metodología de pago de deudas que permita que se haga cargo de forma organizada de esto pues consolidar está también asociado en nuestra mente como a simplificar como a que sea más fácil este proceso de me llega un solo extracto con una sola cuota y es lo que yo pago y ya está y en ese proceso que sea más simple y mi mente empieza a sentir que yo estoy saliendo como yo siempre pongo el tema de las deudas es normalmente alguien que está hoy en el patrón de la deuda normalmente no está ahí por una sola decisión en un solo momento de vida típicamente las personas que viven hoy el patrón de la deuda es porque han tomado un montón de decisiones durante muchos años de su vida que van acumulando 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 y siempre llega en este proceso un momento donde una persona debe hacer un pare y decir no más y para ser ese pare una persona debe saber que puede ser cualquiera de las personas que hoy nos vea o nos escucha que sí es posible vivir una vida de excedentes se los dice a alguien que en algún momento alcanzó a tener muchas tarjetas de crédito al mismo tiempo pagar una deuda con otra deuda y que hoy tiene una realidad distinta ¿por qué es importante entender eso? porque todo empieza por un cambio de mentalidad entonces cuando yo hago este proceso de organizar la deuda consolidar la deuda digamos como simplificar este proceso lo que quiero es como hacer un pare y decir hasta acá y a partir de ahora lo voy a hacer diferente y yo siempre he visto que cuando alguien se hace cargo de este proceso en conciencia toma las herramientas aprende, se involucra en serio pone intención en esto siempre ve un resultado por eso yo sé que cualquiera de las personas que hoy nos vea o nos escucha puede elegir entrar en esta experiencia y definitivamente desde ahí puede hacer una diferencia para su propia realidad y empezar a verificar que si es posible definitivamente crear una vida de excedentes Natalia ahora hablemos de las inversiones ¿qué tipo de inversiones productivas recomendaría a quienes estén considerando utilizar sus ahorros digamos en este panorama económico? bueno me encanta cuando me hablas de inversiones porque cuando hablamos de inversiones normalmente la conversación de inversiones aparece en una persona que ya está o debería estar en un momento de orden en el manejo del dinero cambio de sus creencias una buena administración del dinero porque cuando alguien me habla de inversiones y tiene una mente chiquita o me habla de inversiones y tiene un desorden tenerse en el manejo del dinero o me habla de inversiones y tiene deuda yo le digo no primero ordena la casa porque cuando alguien entra en el camino de las inversiones sin estar preparado es cuando se termina metiendo en una pirámide o en una estafa o le roban el dinero porque esa persona lo que está buscando con esas inversiones es como ahorrarse el camino de aprender realmente como crear una experiencia de prosperidad y al final detrás de todo esto lo que hay es un proceso digamos de expansión por esa razón si tú tienes deuda ocúpate primero de crear la deuda si tú ya tienes un patrimonio en excedentes para invertir mi recomendación es que siempre 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 tengas una asesoría experta de alguien que sepa de este tema que es diferente a la persona o a la entidad que te presenta un negocio porque esa persona o esa entidad puede que no te esté entregando toda la información y entonces para tú contrastar esa información necesitas tener a alguien cerca que te enseñe el camino de las inversiones es un camino en el que si es real yo sí puedo generar ingresos residuales yo sí puedo tener fondos pero entrar en ese mundo requiere un nivel mental más grande entonces cuando yo en mi proceso personal haciendo coaching o asesorías acompaño a alguien lo primero que verifico es que efectivamente está en el momento de las inversiones porque si una persona si hace inversiones desde la deuda o inversiones desde el miedo normalmente ese momento mental que tiene frente al dinero va a hacer que ese lugar donde puso el dinero no traiga tantos resultados normalmente las personas quieren adelantar como el proceso como saltarse el camino de hacerlo en conciencia por eso siempre recomiendo que una persona esté haciendo un cambio de mentalidad esté ordenada en el manejo de su dinero esté haciéndose cargo de su deuda y luego entre en la conversación de inversiones y que esa conversación sea gradual el tema de inversiones es un tema que aplica es muy personal en función de tu momento de vida tu nivel de riesgo tu perfil el dinero que tienes disponible los vehículos de inversión sobre los que te conectas qué tanto involucramiento o no quieres en eso en lo que estás invirtiendo y por eso normalmente requiere una asesoría individual entonces yo no doy consejos de inversión que sean masivos porque normalmente veo que es en eso en lo que las personas más se equivocan pero lo que sí puede pasar es que obviamente podemos como generar esa conversación para alguien que esté en ese momento y yo te digo algo en la medida en la que tú vas aprendiendo del camino de las inversiones de verdad hacerlo bien vas dando un paso asertivo luego otro asertivo luego otro y en ese camino de seguir aprendiendo vas logrando cosas mi recomendación siempre tiene que ver con dedicar tiempo antes que dinero para que tú sepas que eso que estás haciendo definitivamente va a traer un buen resultado para ti para ir cerrando esa entrevista Natalia ¿cómo ve el futuro económico de Colombia si las personas y las empresas logran adaptarse y aplicar una gestión financiera más consciente? me gusta mucho que me preguntes eso porque hay personas que culpan al país y a la situación del país de su resultado económico y es súper fácil decir como esto que me está pasando es culpa de mi jefe o culpa del presidente o culpa del alcalde o culpa de mi esposo porque aprendimos que de alguien más es la responsabilidad de que yo progreso en lo económico y este proceso como experta acompañando a tantas personas en tantos países donde he podido entregar este mensaje tantos años haciéndolo me ha mostrado que la primera postura que alguien debe asumir en este camino es una postura de absoluta responsabilidad frente a su resultado económico y eso está relacionado con entender que aún en la mitad de una misma economía donde puede haber una situación de entorno económico difícil que es real unos indicadores económicos no sé inflación de evaluación algún indicador que definitivamente yo diga wow este indicador no es favorable aún así hay personas creando prosperidad en esa misma realidad porque siempre 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 hay oportunidades siempre y que yo sea la persona que en la mitad de una situación del sistema donde algo no está de pronto saliendo también aún así yo pueda crear oportunidades depende más de mí de mis creencias frente al dinero y de la energía en la que yo habito en la prosperidad que de lo que está pasando afuera siempre será fácil encontrar a quien culpar por lo que a nosotros no nos pasa pero este proceso de transformación conciencia y expansión que yo he vivido además estudiando tanto acerca de todas las leyes de la prosperidad me ha enseñado que este camino se vuelve real para quien está en conexión con la energía del dinero porque siempre en la misma experiencia voy a poner el ejemplo de una crisis hay gente que se hunde hacia abajo y otras personas que crean riqueza en el mismo mercado entonces debe haber algo que es diferente en la mente de esas dos personas que hace que una salga adelante y otra no entonces esta invitación a todos los oyentes de esta comunidad está asociado a reconocer en qué conversación estás tú en qué energía en qué estás para saber si estás en el grupo de los que se quejan siempre culpan a alguien siempre encuentran quién es el responsable o estás en la conversación de hacerte cargo tú y crear una oportunidad tú porque Colombia es un país lleno de oportunidades es un país que los otros países ven acá y ven aquí todo el tiempo oportunidades que nosotros mismos no vemos y hoy los que estamos en Colombia y voy a hablar porque por supuesto yo también estoy acá estamos viendo como en una mente más expandida oportunidades con otros países y eso es lo que la era digital nos entrega no importa el negocio no importa el modelo de negocio no importa el servicio que tú prestes hoy hay una oportunidad de hacerlo con mucha gente en otros lugares pero eso requiere una mente entrenada y expandida para poder conectar con esas oportunidades por eso al final creo que lo que necesitamos en un país como el nuestro es más personas enfocadas en eso que sí pueden cambiar en eso de lo que sí deben hacerse cargo en sus negocios sus servicios sus proyectos sus empresas para crear prosperidad alrededor y si muchos estamos haciendo eso seguro el país tiene un impacto positivo en lo que sí nos podemos hacer cargo porque para qué nos seguimos quejando de a veces cosas que ocurren que no deberían pero que están pasando y no dependen de nosotros entonces creo que lo que es muy relevante es elegir dónde pongo mi enfoque Finalmente Natalia ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los colombianos sobre la importancia de tomar decisiones financieras informadas en momentos de cambios económicos? Tanta como es todo lo que me invita así es decirle a las personas quiero que te entrenes quiero que te eduques quiero que te involucres quiero que aprendas los colombianos venimos a veces de una mentalidad donde por la historia que tenemos como país el dinero fácil es un camino que una parte de nuestra mente siempre quiere tomarnos como dinero fácil y claro muchos decimos yo no quiero dinero ilegal pero quiero dinero fácil y eso es lo que nos hace caer desde la ingenuidad en muchísimas estafas perdidas de dinero como cosas que definitivamente no son y mi recomendación siempre es que todos puedan entender que crear prosperidad es una experiencia que todos merecemos que sí es posible pero que requiere educarse entrenarse aprender transformar nuestra relación con el dinero adquirir nuevas herramientas y eso es un proceso como cualquier cosa en la que tú digas no sé nada y ahora quiero ser bueno en esto tiene un camino y en ese camino ha sido mi proceso personal yo llevo 17 años en este proceso desde mi primer acercamiento a este tema a hoy ser experta en este tema y he podido verificar que todas las personas que adquieren una nueva conciencia frente al dinero aprenden las herramientas se involucran y van dando un paso a la vez siempre ven progreso progreso pero ese progreso me gusta mucho porque es un progreso consistente y en continuidad no son ciclos de ganar y perder y esa es la invitación que quiero hacer a que tú puedas entrar en un proceso de transformar tu relación con el dinero crecer avanzar y que sea algo consistente sin esperar como un salto largo y alto en un solo impacto que es lo que hace que las personas queriendo acortar el camino tomen decisiones súper incorrectas y piensa en los que nos están escuchando hoy por ejemplo si tú has tomado una decisión donde tú pusiste en un solo lugar en un solo impacto en un solo momento mucho dinero en algo que ni siquiera sabías pensando que ese era el golpe de suerte que estabas esperando y luego lo perdiste y cuánto te demoras recuperando de nuevo ese dinero entonces yo siempre invito a las personas a cada paso de pronto un poco más pequeño en el camino pero súper certero que cuando tú vas a mirar wow el progreso es contundente año tras año porque en ese camino hay una transformación mental un crecimiento personal una nueva conciencia de quién eres y de lo que tú puedes crear a eso yo lo llamo autonomía en nuestra relación con el dinero y es el camino más certero que yo he verificado en mí y en otros para crear verdadera prosperidad económica bueno Natalia pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio de quién y qué para mí ha sido un gusto Ana estar contigo con todos los lectores y seguidores de quién y qué en este mensaje de conciencia frente al dinero para quienes quieran conectar conmigo mis redes sociales son arroba Natalia varón oficial Natalia es con TH justamente si me escribes en el chat Excel lo que va a pasar es que voy a poder compartir contigo una herramienta para que organizes tus números y al organizar tus números va a aparecer en ti la conciencia de la siguiente conversación de la que debes hacerte cargo ha sido un gusto estar aquí contigo espero que nos podamos ver muy pronto un abrazo enorme para todos gracias gracias ya escucharon a Natalia varón CEO de dinero consciente a todos los seguidores y lectoras de quién y qué punto con muchas gracias por estar conectados con nuestras entrevistas y nuestros invitados nos vemos a la próxima un abrazo enorme y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima